Llegó el último refuerzo del Medellín, Alejandro Barbaro, de 26 años, es argentino, nacionalizado italiano. Lo más teso de todo es que no juega hace tres meses y medio, estaba en el fútbol ruso. Alejandro Barbaro es un mediocampista con amplia experiencia en el fútbol europeo en la Liga de Mediana Categoría del Viejo Continente. Jugó en el Apolón y en el Carmiotiza de Chipre en 2017, mientras que en la temporada inmediatamente anterior, militó para el ESK Javarakovs del fútbol ruso. Muy contento de estar acá, más que nada feliz por esta oportunidad que se me está dando, de venir a un equipo con tanto prestigio como Independiente de Medellín. Ya he estado en equipos anteriores con prestigio y equipos grandes como Nacional y San Lorenzo. Barbaro, de 26 años, llega al equipo de Octavio Zambrano con la experiencia acumulada también en Banfield, Old Boys y San Lorenzo en su país y Nacional de Montevideo. Espera aportar todo su bagaje al servicio del equipo rojo. Mi último partido fue en Rusia, en Eskada Kavaros. Habré jugado ahora tres meses, tres meses y medio atrás, porque bueno, estuvo en Mundial de por medio. Así que mi último partido fue en Rusia, en la Liga Rusa, sí. En 2018, Alejandro Barbaro jugó apenas 74 minutos en tres partidos en Rusia. Al estar libre, pudo ser fichado por Medellín en el periodo de reapertura de inscripciones para futbolistas sin contrato.